Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Maximizando Tus Ahorros. Feliz día para todos. Les saluda Leti. Gracias por estar aquí. Les estaré compartiendo promociones y ofertas para realizar en la farmacia de Walgreens. Estos especiales corresponden a la semana del 23 al 29 de junio. Les recuerdo que estas ofertas son para realizarlas en la tienda. Si usted quiere hacer alguna de estas ofertas en línea, yo le sugiero que el día domingo, cuando ya están disponibles, usted puede verificar si en línea le está regresando o no la recompensa, ya que las ofertas en línea suelen ser diferentes. Todo depende de los cupones que usted tiene para combinar en cada uno de los especiales. También yo le sugiero que siempre verifique el circular de la tienda de Walgreens que visita, sobre todo el día domingo cuando ya lo asignan en la aplicación, ya que de esta forma usted puede corroborar qué productos incluyen de cada una de las ofertas. Le dejo hecha la invitación a que si aún no se ha suscrito al canal o pueda hacer, es completamente gratis. No se le olvide nada más darle clic a esa campanita para que YouTube le pueda notificar cada vez que les comparto un nuevo video. Ahora sin más preámbulos, damos inicio. Una de las ofertas es en productos del cuidado del cabello, Garnier Fructis y Garnier Hoblens. Estos estarán a 2 por 8 dólares. La oferta es, compra 2, recibe 3 dólares en un Roger World o MS Catalina. Entonces vamos a agregar dos productos que estén marcados en promoción a 2 por 8 dólares. El circular anuncia que hay que estar al pendiente el día domingo de la aplicación de Walgreens porque según nos van a dar cupón manufacturado digital de 3 dólares en la compra de 2. Ahí le dejo el signo de integración ya que es un cupón que lo asignan hasta el día domingo. Si nos dan estos 3 en descuento, usted paga 5 dólares, pero Walgreens le regresa 3 en una Catalina. La compra le queda en 2 dólares, haciendo cada producto a 1 dólar. Esta oferta así como está, se puede pagar con Cash Rewards. Cabe mencionar que yo aquí les estoy dejando la idea con los Garnier Fructis, pero si usted quiere hacer la oferta con los Garnier Hoblens, también la puede realizar. Nada más le recuerdo que es la misma oferta. Si usted quiere hacer oferta con ambos productos, entonces tiene que pagarlos en transacciones separadas. En una transacción paga 2 Garnier Fructis y en otra transacción paga los 2 Garnier Hoblens, ya que si paga estos 4 productos en la misma transacción, el sistema nada más le va a dar un Rewards con valor de 3 dólares por comprar 2 productos. Otra oferta es en productos del cuidado Oral Crest y Oral-B. Estos que participan, usted los verá marcados a un precio en promoción entre 5 y 8 dólares. La oferta es compra 2, recibe 3 dólares en un Rewards Award o llámese Catalina. Acá la idea de compras, vamos a estar agregando 2 productos Crest o Oral-B, que estén marcados preferiblemente en promoción, a 5 dólares por 2, un total a pagar 10. Verifiquen sus cuentas de Walgreens, ya que actualmente hay cupones manufactureros que aplica a estos productos que están marcados a un precio en promoción de 5 dólares. Por ejemplo, para la botella de enjuague vocal Crest, hay un cupón de 3 dólares y hay otro cupón de 1 dólar. Así que yo le aconsejo que si tiene ambos cupones, deje nada más el de 3 dólares. No vaya a ser que el sistema le vaya a agarrar el de menor valor. También para las pastas dental Crest, 3D White y las Goon, hay un cupón de 2 dólares. O si usted quiere agregar el cepillo dental Oral-B para los ProFlex, que son los que están incluidos aquí a 5 dólares, hay un cupón digital de 2 dólares en uno. Entonces, ahí va a depender mucho los productos que usted agregue. Yo estoy agregando el cupón de 3 del enjuague vocal y un cupón de 2 dólares, ya sea que quiera agregar la pasta o el cepillo dental. Entonces, son 5 en descuento, usted paga 5 dólares, Walgreens le regresa 3 en una Catalina. Así que luego de la recompensa, la compra le queda en 2 dólares, haciendo cada producto a 1 dólar. Esta oferta, así como está, se puede pagar con Cash Rewards o llámese puntos. Adicional, si ustedes tienen cuenta en la aplicación de reembolsos de Ibota, verifiquen. Ya que no personal, aún tengo el reembolso que aplica a estas pastas dental Crest, las 3D White y las Goon. Como siempre, ustedes pueden escanear el producto si gustan con la aplicación. El reembolso nada más se puede realizar una vez por recibo. Entonces, al pagar, usted escanea su recibo con Ibota, Ibota le regresa esos 2 dólares. Al final, la compra le queda gratis. Otra oferta en productos del cuidado oral, nada más que aquí están participando los Colgate. Usted los verá marcados a un precio en promoción entre 4 y 5 dólares. La oferta es, compra 2, recibe 3 dólares en un Rolls-Rework o llámese Catalina. Por acá les voy a dejar dos posibles escenarios de compras, ya que el circular anuncia cupón manufacturero digital. Bueno, vamos a agregar dos productos Colgate que estén marcados a 4 dólares, total a pagar 8. El circular anuncia cupón manufacturero digital de 2 dólares que lo van a asignar el día domingo. Generalmente nos dan un cupón de 2 dólares que aplique a las pastas dental y otro de 2 dólares que aplica al enjuague bucal o cepillo dental. Si es el caso, entonces serían 4 dólares. Luego de ello, paga 4, le regresan 3 en una Catalina. La compra le queda en 1 dólar, haciendo cada producto a 50 centavos. Esta oferta, así como está, se puede pagar con Cash Rewards o llámese puntos. Ahora, el segundo escenario es si nada más nos dan un cupón de 2 dólares, entonces toca pagar 6, le regresan 3 en una Catalina. La compra queda en 3 dólares, haciendo cada producto a 1 dólar con 50 centavos. Así que vamos a estar al pendiente el día domingo para ver cuántos cupones nos dan para poder realizar esta oferta. También, si les interesa ir por desodorantes, hay una oferta en los de la marca Gillette y Secret. Dice que estarán a 7 dólares. La oferta es compra 3, recibe 5 dólares en un Refuse World o llámese Catalina. Entonces, vamos a agregar 3 productos, los de su preferencia, que estén marcados a 7 dólares, total a pagar 21. Verifiquen sus cuentas de Walgreens, ya que actualmente hay cupones manufacturero digitales. Hay un cupón de 5 dólares en la compra de 3 productos Gillette, los de su adorantes, y hay otro de 5 en la compra de 3, de su adorante Secret. Entonces, ahí usted va a aplicar su cupón dependiendo los productos que haya agregado a su compra. 5 en descuento, paga 16, le regresan 5 en una Catalina. La compra le queda en 11 dólares, haciendo cada producto a 3 dólares con 66 centavos. Esta oferta, así como está, se puede pagar con Cash Rewards. Continuamos. Otra oferta es en productos que son para el baño y el jabón para lavar las manos de las marcas Subso y Iris Spring. Estos están a 5,99. La oferta es compra 2, recibe 2 en un Refuse World o llámese Catalina. Si agregamos 2 productos a 5,99, son 11,98. En lo personal, yo no tengo cupón para el producto. El circular no anuncia. Hay que estar al pendiente el día domingo para ver si nos dan alguno. Entonces, si no tenemos cupones, son 11,98. Lo que toca pagar, le regresan 2 en una Catalina. La compra le queda en 9,98, haciendo cada producto a 4 dólares con 99 centavos. Esta oferta, así como está, se puede pagar con Cash Rewards o, si tiene Catalinas, ahí también las puede rolar. La siguiente oferta. Aquí están participando productos Bounty, Charming y Puff. Dice que estarán a 5,49. La oferta es compra 4, recibe 5 dólares en un Refuse World o llámese Catalina. Así que vamos a agregar 4 productos que estén marcados a 5,49. Total a pagar 21,96. Al momento, no hay cupón manufacturado para el producto. El circular no anuncia. Hay que estar al pendiente el día domingo. Le regresan 5 en una Catalina. La compra le queda en 16,96, haciendo cada producto a 4 dólares con 24 centavos. Si tiene Cash Rewards o llámese puntos, los puede utilizar para adquirir los productos. O nuevamente, si tienen Catalinas, acá las puede enrolar. La siguiente oferta es en los productos Angel Soft. El papel de baño de 6 Megarroyos. Dice que estarán en promoción a 2,9 dólares. La oferta es compra 3, recibe 3 dólares en un Refuse World o llámese Catalina. Así que nos requiere agregar 3 productos a la oferta. Entonces, 2 los cobran en promoción a 2,9 y el tercer producto quedaría 4,50. En los 3, el total a pagar es 13,50. Vamos a estar al pendiente el día domingo de la aplicación de Walgreens, ya que el circular anuncia cupón manufacturado digital de 1,50 en la compra de 3. Si nos dan ese descuento, toca pagar 12 dólares, pero Walgreens le regresa a 3 en una Catalina. Así que luego de la recompensa, la compra le queda en 9 dólares, haciendo cada producto a 3 dólares. Esta oferta, así como está, se puede pagar con Cash Rewards o llámese puntos. O si tiene Catalinas, también allí las puede rolar. Ahora por acá les dejaré esta promoción en productos Bounce, Downy, Gain y Tye Simple. Dice que estarán a 4 por 10 dólares. Al momento para los productos no hay cupones manufacturero. Es el circular, no anuncia si nos irán a dar alguno el día domingo. Así que si no hay cupón, toca pagar los 10 dólares. Cada producto le queda a 2 dólares con 50. Pero si tiene Cash Rewards o llámese puntos, los puede utilizar. O si tiene Catalinas, aquí también las puede rolar. Les comento que a este momento que les comparto este video, no me han asignado ningún PERD o cupón digital como ser Gastas 30 recibe 6 dólares en Cash Rewards o algo similar. Hay que estar al pendiente. No sé si a ustedes ya les asignaron algún cupón. Nos dejan saber en los comentarios. Mientras tanto, por acá les dejaré una idea con la Catalina. Si se les llega a imprimir, esta de Gastas 40 recibe 7 en Cash Rewards. Definitivamente, si ustedes tienen esta Catalina impresa y si el sistema les asigna algún PERD digital de Gasta para ganar Cash Rewards, les quedará mejor el especial. Al momento, aquí les estoy agregando productos que son para el hogar. Si les interesa agregar la oferta del papel de baño de la marca Angel Soft, vamos a agregar tres. Dos los cobrarían en promoción a 2 por 9. El tercer producto queda a 4 con 50. En los tres son 13 con 50. También, si les interesa agregar la promoción donde se incluyen los productos Tye Simply, Downy, Bounce y Gain, que estarán a 4 por 10 dólares. La oferta de los productos del cuidado del cabello Garnier, ya sean los Garnier Fructis o Garnier Hoblens. Vamos a agregar 2 a 8 dólares. Para completar, estoy agregando la oferta de los productos del cuidado Oral Crest y los Oral B, que estén marcados a 5 dólares por 2. Total a pagar 10. En estos 11 productos, el total a pagar antes de cupones es 41 dólares con 50 centavos. Ahora pasamos a aplicar cupones manufacturero digitales. El de 1.50 que esperemos nos asignen el día domingo para los productos Angel Soft. Ya para el Tye Simply, Downy, Bounce y Gain, no tenemos cupón al momento. Cupón que esperemos nos asignen el día domingo de 3 dólares en la compra de 2, que aplique a los Garnier Hoblens o ya sea Garnier Fructis. Y para los productos Crest o ya sea el Oral B, yo estoy aplicando los cupones de 3 y 2 dólares respectivamente. Son 5 en descuento. Aquí el total en descuento son 9.50. Luego de ello toca pagar 32 dólares. Pero que recibe usted como recompensas en Reviture World o llámese Catalinas. Una de 3 dólares por comprar los 3 Angel Soft. Por los Tye Simply, Bounce, Downy y Gain, no nos están regresando nada, nada más que es una promoción. Ya por los Garnier, del cuidado del cabello serían 3 dólares en la compra de 2 y otro de 3 dólares por comprar el producto Crest y Oral B. Hace un total de 9 dólares en Catalinas. Además, adicional, si tiene la Catalina impresa de gastas 40, recibe 7 en Cash Rewards, el sistema le va a asignar esa recompensa, haciendo un total de 16 dólares. Luego de ello, la compra le queda en 16, 11 productos, haciendo cada uno de ellos a 1 dólar con 45 centavos. Pero si usted tiene aún el reembolso de 2 dólares que aplica a las pastas dental Crest, ya sean las 3D White o las GUM, entonces y bota, escanea su recibo, le regresa a 2 dólares. La compra queda en 14, haciendo cada producto a 1 dólar con 27 centavos. Acá le dejo el sentido recordándole que si está combinando esa Catalina impresa de gastas 40, recibe 7 en Cash Rewards. No utilizar Cash Rewards al momento de pagar, para que el sistema le pueda asignar esa recompensa adicional. Acá si usted tiene Catalinas que en la parte superior le indica que es un cupón manufacturero, ahí lo puede rolar para no pagar todo ese dinero de su bolsa. Ahora, antes de culminar, vamos a ver cómo estarán las sodas. Si le interesa ir por las 7-0 Canadry, éstas estarán a 3 por 11,99. Cada paquete de sodas le queda a 3,99. Ya si quiere ir por las Coca-Cola, éstas estarán a 3 por 15,99. Cada una de ellas le queda a 5,33. Las Pepsi y Dr. Pepper, éstas estarán compra 2, lleva 2 gratis. Así que si realizamos la matemática, nos toca pagar 2 productos, el precio regular es de 9,99. Así que por 2, un total a pagar, 19,98. Si lo divide entre los 4 productos, cada paquete de sodas le queda a 4,99. Aquí si tiene Cash Rewards los puede utilizar o si tiene Catalinas también las puede rolar. Y muy bien, éstas han sido ofertas y promociones para realizar en la farmacia de Walgreens que corresponde a la semana del 23 al 29 de junio. Vamos a estar al pendiente el día domingo para ver qué cupones manufactureros digitales nos asignan y ver qué otros especiales se pueden aprovechar esta próxima semana. Como siempre, para mí es un placer compartirles el material. Muchas gracias a todos por el apoyo, por regalarme ya ese like, por sugerir nuevos suscriptores al canal y por compartir el video. Tengan todos un hermoso y bendecido día y nos sintonizamos en el próximo video. Hasta pronto.